¡Suscríbete al canal! a todos los participantes por su asistencia voy a dar paso al ingeniero William Pantoja que en esta oportunidad va a hacer el seminario de gestión y documentación BIM en proyectos eléctricos y pues no se olviden que también más adelante va a haber un curso que ya daremos los detalles a lo largo del seminario muy bien ingeniero, le doy el pase para iniciar el seminario el día de hoy y estamos en vivo también en la página de Facebook está bien, muchas gracias muchas gracias por la invitación primeramente y a todos los que se están conectando en esta noche sí, como ya lo habían mencionado el día de hoy vamos a ver parte de lo que se puede lograr realizar con Autodesk Revit que está denominado este seminario o este webinar gestión y documentación BIM en proyectos eléctricos con Autodesk Revit sí, pero para antes de ello para poder iniciar con todo lo que corresponde pues quiero presentarme mi nombre es William Pantoja Yura soy ingeniero civil también soy técnico electricista y bueno, vengo ya desarrollando proyectos con BIM desde hace mucho tiempo como ahí pueden ver tengo una expertise casi de 10 años ya manejando proyectos BIM también realizando cursos en distintos centros autorizados también cuento con la certificación de Autodesk como instructor y como ACP en las 5 especialidades y bueno, el último logro que he podido obtener es el certificado profesional por la Building Smart sí, bueno, yo soy de Bolivia pero también resido allá en Perú entonces siempre ando conectado tengo entendido que casi el público que estamos acá conectado son de Perú bien, vamos a continuar entonces con la presentación ya poco a poco nos vamos a ir conociendo este seminario, pues bueno me gusta siempre mostrar de dónde estamos partiendo qué es lo que vamos a empezar a ver supongo que entre el público estamos del sector de la construcción quizás de la especialidad de eléctricas ingenieros, técnicos o ingenieros dependiendo, ¿no? cómo nos afrontamos el día a día para poder ver ¿sí? bueno, entonces vamos a empezar con esta parte entendiendo que es a lo que vamos a ir profundizando el de por qué vamos a empezar a utilizar quizás o son bastante requeridos este tipo de proyectos hoy en día en el país ¿sí? bueno, vamos a ver un poco sobre la electricidad constituye una forma de energía que está presente en casi todas las actividades del hombre ¿no? sí, yo supongo que hoy día en este momento se encuentran en sus oficinas en sus departamentos en sus habitaciones y estamos ahí con el equipo hacemos cargar pero muchas veces a veces no sabemos por dónde se está conectando ¿no? solamente vemos en la pared una placa que conectamos y ya tenemos energía ¿no? bueno, quizás estoy tratando de ser bastante básico con esta explicación ¿sí? pero vamos a ir ahondando un poco más tenemos este tipo de instalaciones bueno, en realidad hay varias ¿no? pero yo estoy clasificando de esta manera para que podamos entender un poco mejor sobre las instalaciones que vamos a ir viendo con modelos RIM ¿no? que en este caso podemos citar como domiciliarias comerciales e industriales ¿sí? no se preocupen que al final voy a mostrarles unos ejemplos vamos a realizar unos ejemplos unos modelos que tengo ya listos para poderlos para poderlos mostrar ¿sí? bueno, esto es lo que les iba indicando ¿no? hace un momento como nosotros podemos interpretar suponiendo que quizás yo no tengo de conocimientos eléctricos y yo por ejemplo puedo indicar que por ejemplo acá tengo una sala puedo verlo todo todo lo que está de la parte interna de una habitación pero solamente tengo acá quizás unas placas que se van a ir conectando para mis equipos ¿no? pero en realidad generalmente viene a ser más o menos de esta manera ¿no? donde tengo la distribución de mis tomas corrientes y está viniendo al tablero general o al tablero de distribución y esto viene a la cometida ¿no? entonces estos conductos generalmente se encuentran dentro de los muros dentro de los pisos de los techos escondidos para que estos puedan trabajarlo ¿no? bueno ahora vamos a empezar a ver un poco sobre voy a ocultar acá este 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 control ¿no? ¿sí? actualmente ¿cómo se realizan los proyectos? bueno acá quiero recalcar pues no quiero decir que realizamos de una manera ineficiente no sino se entiende muy bien que los proyectos de construcción o los proyectos al día a día se va se va actualizando hay nuevas herramientas hay nuevas mejoras ¿no? ¿sí? yo recuerdo cuando bueno hace tiempo ya cuando ha salido el autocar y me estaba enterando pues muchos decían que es una herramienta que quizás no va a tener mucha fuerza porque está en inglés pues había muchas contras ¿no? esa resistencia al cambio ¿sí? hoy en día lo mismo sucede con esto que es del BIM con estas herramientas para poder gestionar la información ¿sí? pero bueno el proceso tradicional ¿cómo lo realizamos? nuevamente no quiere decir que estamos haciendo mal sino lo que hacemos es empezar a utilizar como una base como una plantilla la arquitectura ¿no? lo cual está bien porque el proyecto arquitectónico es quien define los espacios los ambientes los usos que se van a dar dentro de una vivienda bueno dependiendo de su fin ¿no? y posteriormente nosotros o bueno los encargados del diseño eléctrico que es lo que hace se empieza a desarrollar este tipo de esquemas ¿no? lo que llamamos como circuitos ¿no? que se conecta con este elemento con este elemento ya va a depender a la normativa que corresponde ¿no? y ahí vamos sacando lo que son los metrados los planos toda la documentación necesaria ¿sí? bueno eso es lo que se viene realizando y con BIM obviamente también tenemos este tipo de detalles lo que lo que llega a pasar en obra quizás ya los que han estado en obra me van a dar la razón a veces cuando ya estamos realizando la ejecución de un proyecto nos encontramos con una deficiencia ¿no? con una con un problema porque por ejemplo nosotros sacamos de acá los metrados en un punto crítico que podemos citar los conductos los cables por ejemplo pero estos elementos no los podemos cuantificar digamos de una manera aproximada ¿no? lo que hacemos es estimar y luego sale ese famoso dicho ¿no? es mejor que sobre que falte ¿no? que en realidad también está en lo cierto pero eso va a depender de varios factores ¿no? del uso de las tecnologías bueno en este caso del manipulador de la instalación pueden ser varios factores ¿no? incluso del personal que tan capacitado está para poder optimizar toda esta instalación pero bueno el punto no va en eso sino que quizás obviamos en que solamente nos estamos concentrando en que solamente se tiene la arquitectura y no estamos considerando que también se encuentran las otras especialidades las otras disciplinas ¿no? y bueno ahí ya va quizás una 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 pregunta que quizás muchos van a poder defender es pero bueno yo soy el arquitecto y pues las demás especialidades pues ya no no me corresponden ¿no? o como las de estructuras ¿no? pues ya yo a mí me encargan la parte de estructuras pues eso es lo más importante de mí en realidad todos los elementos son o todas las especialidades son importantes pero pues el cliente nos paga por un servicio total no nos podemos decir que ya solamente mi especialidad pues con eso va a ser algo seguro ¿no? pero bueno vamos a tratar de ahondar un poco más esto por ejemplo este es el el detalle ¿no? que vamos viendo que vamos utilizando el día a día para poder interpretar esto ya lo conocemos ¿sí? bueno para la etapa o realización de un proyecto pasamos por estas etapas ¿no? que es el diseño construcción y operación ¿no? que es el diseño es donde nosotros nos encontramos realizando ahí entre las computadoras ya sea en AutoCAD ya sea en Revit ya sea en algún programa vamos realizando la parte de diseño ¿no? donde nosotros definimos cómo se va a construir obviamente empezamos a sacar los metrados sacar los planos y hacemos una estimación de costos que posiblemente va a llegar a la construcción ¿verdad? esta es la parte que quizás donde debemos de tener mayor esfuerzo a la hora de desarrollar un proyecto ¿por qué les digo esto? porque en la en la etapa de construcción a veces ya aparecen esas esos cambios esas modificaciones algunos elementos que quizás no competen en el proyecto y eso genera ¿qué cosa? genera adicionales que son incrementos bueno se resume en costos ¿no? bueno acá estamos mencionando que sería en la etapa de construcción ¿no? estamos empezando a ejecutar es decir ahí ya nos encontramos ¿no? que por decir acá nos dicen que tenemos un tramo fíjense que viene acá un tramo que es de un conducto supongamos que es de iluminación creo que si es iluminación y pero no sabemos que por acá abajo tenemos alguna viga algún elemento y demás detalles ¿no? entonces esto se refleja cuando nosotros ya estamos en ejecución y acá empieza a decirnos ¿no? el instalador o el especialista en instalaciones me dice Inge arquitecto necesito que bueno necesitamos más material porque se estaba calculando ¿qué sé yo? 30 metros lineales de conducto pero en realidad están ingresando más de 30 están ingresando algo de 50 posiblemente ¿no? porque no estamos considerando por ejemplo las alturas o las bajantes que en realidad van involucrados dentro del proyecto ¿sí? pero bueno pasando a la etapa de construcción ¿qué es lo que pasa? o bueno ¿qué es lo que viene? viene la etapa de operación ¿no? ¿qué es la etapa de operación? la etapa de operación es cuando ya se encuentra en funcionamiento es como cuando ahorita bueno supongo que ustedes ya se encuentran en sus departamentos habitaciones o algo entonces ya están ahí las luces encendidas ya se encuentran los equipos ahí la tele la radio qué sé yo ya se encuentran funcionando ¿no? entonces esa es la etapa quiere decir entonces para que nosotros podamos realizar un buen proyecto es necesario poder trabajar acá ¿no? para que pueda funcionar imagínense algo que perdón algo que en alguna vez en un hotel me pasaba eso es bueno no es simplemente por querer observar un diseño arquitectónico imagínense que en una habitación ahí entre los veladores no tenga un no tenga un toma corriente ¿no? por ejemplo y pues bueno generalmente bueno la mayoría bueno yo me incluyo para para que esté en la noche cargando mi celular o un dispositivo pues lo coloco ahí cerca al velador lo conecto y puedo tomarlo ¿no? pero imagínense que en la etapa de diseño no se haya no se haya no se haya considerado ese ese detalle pues quizás el usuario va a tener que caminar levantarse y imagínense ¿no? ahora en el tema inmobiliario por ejemplo alguien va a analizar esos pequeños detalles y posiblemente pues hagas a la venta bueno en realidad se puede expandir a muchos detalles ese ejemplo que quiero darles ¿no? pero bueno esa es la etapa que empieza que atraviesa un proyecto eléctrico ¿no? bueno en realidad varios proyectos ¿sí? entonces el diseño de ejecución pues esto es lo que tendría que suceder ¿no? bueno en este caso en la segunda imagen tenemos un render ¿sí? en la primera imagen tenemos la distribución es un circuito fíjense de sistema de iluminación y toma corriente y está conectado ¿no? eso es lo que eso es lo que se entiende como un plano circuital ¿sí? y pero en la segunda imagen simplemente vemos la iluminación vemos los toma corrientes y eso entonces esto es lo que se tiene que empezar a trabajar ahora díganme ahí podemos analizarlo ¿no? entonces ¿cómo puedo interpretar esto? ¿cómo puedo optimizar? ¿cómo puedo minimizar todo esto en base a esos datos que les había indicado? parece un poco complicado pero quizás alguien me dirá pero siempre lo hemos construido de esta manera y sí ¿no? este hace 20 años o 30 años atrás se sigue construyendo de la misma manera sí pero pues ya tenemos nuevas herramientas que nos van a facilitar un poco más el trabajo y a eso se va este este seminar ¿sí? bueno las consecuencias eso es lo que les iba a indicar ¿no? cuando nosotros no no tenemos todo todo claro el proyecto o el diseño no se ha no se ha realizado de una manera digamos considerando las otras especialidades o esos 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 detalles que muchas veces en construcción suelen aparecer ¿no? y y a veces pues en la construcción siempre siempre se dice ¿no? ya yo he construido no sé seis edificaciones y y siempre hay modificaciones ¿no? siempre hay modificaciones como hace hace un tiempo bueno recién con un colega me encontraba y me dice no siempre hay modificaciones que siempre sí pero o sea sí puede haber pero también se tiene que considerar se puede minimizar imagínense cuánto se puede empezar a ahorrar ¿no? bueno entonces las consecuencias ¿a qué se van? por ejemplo en tema de materiales ¿no? y ese ejemplo ya les había indicado nosotros podemos empezar a sacar un metrado diferente un metrado A por ejemplo podemos tener un metrado B en la etapa de ejecución ¿no? ¿sí? en este caso se está viendo ese tipo de detalles ¿no? bueno en la primera imagen solamente está leyendo ahí un plano pero en la segunda imagen ya podemos ver por ejemplo eso es lo que quizás no se ve ¿no? nosotros quizás podemos identificar que ese conducto de manera lineal va a ingresar 7 metros pero ahí ya hay que empezar a ver contra qué especialidades también se está empezando a trabajar por ejemplo ahí hay un conducto que está empezando a insertar por medio de las vigas ¿no? por ejemplo pues los que son civiles vamos a empezar vamos a empezar a ver ahí no podríamos interferir con algún otro elemento ¿no? por ejemplo si ahí empiezan a colocar a sobreponer un elemento o otro elemento posiblemente va a generar segregación ¿no? bueno son detalles pues que se tienen que ver en la etapa de ejecución ¿sí? que otras cosas más por ejemplo desperdicio desperdicios y mala coordinación ¿no? ¿por qué desperdicios y mala coordinación? porque muchas veces al no tener un dato exacto una edilización de lo que va a ser cuánto de material voy a empezar a utilizar voy a quizás voy a pedir por demás o voy a voy a hacer faltar el material ¿no? imagínense que estoy empezando a realizar y que pues es en una provincia o es en algún lugar donde no no hay fácil acceso como así para la esquina ir a comprar de una tienda de constructor no se tiene entonces ¿qué es lo que se tiene que hacer? quizás hacer un pedido y demás imagínense toda esa logística y saben muy bien que en construcción pues el tiempo es lo más valioso que se tiene ¿no? y en la segunda imagen fíjense esto es lo que a veces sucede cuando quizás no tenemos un criterio bueno de coordinación ¿no? porque en un plano pues como el papel como dicen aguanta todo puedo colocar un elemento un punto el instalador bueno en muchos casos pues se les hace el pago lo que es por punto ¿no? por avance bueno en este caso por tratar de cumplir los puntos pues se llega a tener este tipo de casos ¿no? imagínense bueno en realidad pues ya esta columna ya se tiene que hacer un tratamiento o bueno ya ver algunas alternativas pero no tiene no tiene que suceder ese tipo de cosas ¿no? bueno no es algo que yo haya montado son cosas reales que en algunos casos si he visto en edificaciones que sucede esto ¿no? y no solamente con las instalaciones eléctricas ¿no? sino también con las instalaciones sanitarias y demás ¿no? por ejemplo podemos empezar a analizar acá suponiendo que acá tengo un tomacorriente de esta manera y acá tenía una caja una caja de pase me dice ¿no? pero el plano circuital lo que me dice que tengo por ejemplo no sé un arco viene por acá y me dice que viene acá dos cables tres cables algo similar ¿no? me está haciendo una interpretación de lo que puede ser este circuito ¿no? pero obviamente quizás el instalador o personas que están encargadas para realizar la instalación pues llega a suceder este tipo de casos ¿no? pero no solamente con las columnas con las vigas es casi el pan de cada día cuando se ve en los proyectos bueno ya con este tipo de casos pues ya podemos entender qué es lo que se puede empezar a mejorar ¿no? ¿cómo podemos empezar a solucionarlo o apoyarnos hacia qué? ¿sí? BIM en proyectos de instalaciones eléctricas bueno hablar de BIM pues ya es un tema un poco más amplio quizás ya han estado viendo bueno hay bastantes eventos seminarios bueno vamos a ver también si con el equipo de Intelsa podemos organizarlo pero bueno ¿qué es lo que nos dice? vamos a empezar a gestionar un modelo de información ¿no? en este caso apoyado para las instalaciones eléctricas ¿sí? en este seminario como les había comentado vamos a verlo no en gran profundidad porque es es un tema bastante bastante amplio no se va a poder ver digamos del todo pero sí los alcances que se puedan dar ¿no? lo que yo quiero que hoy el día de hoy se puedan ver es que como un modelo BIM puede ser útil en varias para 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 varios usos ¿no? ¿sí? bueno y justamente lo que les iba indicando ¿no? un modelo BIM útil ¿qué es un modelo BIM útil? es aquel que se puede gestionar que cumple los requerimientos necesarios para desarrollar un proyecto ¿sí? nosotros cuando hacemos un proyecto o diseñamos algo muchas veces muchas veces tiene una finalidad ¿no? tiene una finalidad ¿para qué lo voy a querer realizar? ¿sí? entonces un modelo BIM útil en este caso se tiene que centrar en eso ¿para qué voy a empezar a utilizarlo? ¿cuáles son los beneficios que yo voy a empezar a obtener o a manejarlos para que yo pueda elaborar un proyecto de manera exitosa? ¿sí? hoy en día muchos países incluso por la parte privada por la parte pública o del estado ya vienen implementando quizás ya hayan escuchado hay distintas normativas en distintos países se vienen aplicando ¿sí? porque en cierta manera se puede llegar a optimizar lo que son ciertos costos se tienen bastantes beneficios y se puede tener un control ¿sí? un control entonces partiendo de eso tenemos que tener en cuenta para qué vamos a realizarlo no solamente como en muchos casos o anteriormente bueno quizás creo que hasta ahora no deben seguir viendo a veces se llega a consultar o bueno se llega a confundir que es simplemente un modelo 3D que se ve más bonito que tiene más colores y nada más ¿no? que en realidad no tiene nada que ver con todo ello ¿sí? ¿qué cosas se pueden realizar? bueno acá ya estoy partiendo no me estoy refiriendo netamente por ejemplo a programas me estoy refiriendo más que todo al uso de un modelo BIM ¿no? ¿por qué? porque en el mercado pues hablando ya de BIM no no quiere decir que Revit es BIM BIM es toda una metodología que abarga el uso de muchas herramientas procesos viene a ser muchas cosas pero en este caso ya centrándonos en lo que corresponde el seminario lo que se puede llegar a realizar con un modelo BIM bueno con un modelo Revit en este caso se puede realizar los siguientes elementos a modelar es decir ahorita estamos hablando ya de cómo se va a componer y en base a esas composiciones vamos a empezar a manejar a gestionar esa información ¿sí? bueno ¿qué es lo que se puede hacer? se puede hacer lo que se puede modelar lo que son los aparatos eléctricos como lo conoce Autodesk Revit ¿qué son los aparatos eléctricos? son los tomacorrientes los dispositivos todos estos elementos que corresponden tanto para tomacorrientes o iluminación ¿no? también tenemos las bandejas de cable los tubos eléctricos las luminarias uniones de conductos uniones de bandejas entre otros ¿no? bueno también tenemos que aquí agregar lo que son los tableros eléctricos ¿sí? creaciones de circuitos con Autodesk Revit en este caso vamos a hacer un pequeño ejemplo para que podamos ver y entender más o menos para que no sea netamente algo teórico tenemos tengo entendido algo de una hora para poder completar con el seminario ¿no? bueno ahora voy a presentarles acá tengo un modelo de permítanme por favor ahí está ¿sí? bueno como en el inicio les había indicado es más quiero mostrarles esto para que podamos ahí quizás los que recién están ingresando al seminario podamos empezar a entender ¿no? sí ahí hay unas consultas por favor al finalizar pueden ir dejando al finalizar ya voy a ir respondiendo las consultas para que pues no nos podamos atrasar ¿sí? si tiene alguna consulta puede ir dejando ahí en la caja de comentarios y así al finalizar vamos respondiendo ¿sí? bueno acá tengo un proyecto este es un proyecto eléctrico es de una unidad educativa y generalmente se realiza de esta manera donde podemos observar tiene acá los interruptores tiene acá una leyenda o la simbología y bueno tiene una distribución ¿no? voy a dirigirme por acá por los planos fíjense acá tengo el plano circuital de iluminación que está abinado del tablero bueno está todo bien ¿no? todo bien bueno entonces ¿qué quiero mostrarles de este elemento? ¿qué es lo que vemos algo en común? por ejemplo si a nosotros nos dicen ingeniero o arquitecto desarrolle este proyecto necesitamos que pueda pueda verse o pueda realizarse este proyecto eléctrico si lo estamos haciendo en esta herramienta pues necesitamos ¿qué cosa? necesitamos el diseño arquitectónico ¿no? obviamente como se había indicado y para ello necesitamos qué sé yo para ver la luminotecnia o el espacio necesitamos ver el espacio donde se va a distribuir y realizamos ¿no? por ejemplo acá tenemos el dispositivo eléctrico en este caso el interruptor y luego está alimentando a estas luminarias ¿no? entonces nosotros tenemos un espacio ¿sí? en Autodesk Revit sucede algo similar ¿sí? necesitamos ¿de qué? necesitamos de la arquitectura entonces voy a dirigirme por ejemplo al proyecto en este caso tengo Autodesk Revit yo estoy utilizando el Autodesk Revit la versión 2024 precisamente porque pues muchas veces me dicen ¿no? qué mejoras tienen o algo pero en realidad pues no las mejoras pues quizás simplemente son un botón dos botones pero no hay más y bueno como muchos siempre me han pedido pues ya está ahí el modo Dark ¿no? activado bueno ¿cómo se empieza a realizar un proyecto en Autodesk Revit para la parte eléctrica? ¿sí? vamos a hacerlo algo bastante sencillo no me voy a poner a modelar todo porque pues se nos va a ir la hora ¿no? fíjense tengo acá un proyecto arquitectónico este proyecto arquitectónico que ustedes ven es un vínculo que yo estoy utilizando quiere decir que este vínculo que lo tengo corresponde a la arquitectura ¿sí? ¿por qué? porque pues la arquitectura es la especialidad que me va a indicar las dimensiones las habitaciones los usos y todo lo que les había indicado ¿verdad? entonces fíjense si yo selecciono este elemento en la parte superior bueno de momento pues no les voy a indicar este las herramientas esto quiere decir las herramientas de Revit ¿no? porque se nos va a ocupar se nos va a pasar el tiempo ¿no? fíjense que cuando yo selecciono acá me sale un aviso que en la paleta propiedades me indica modelo de Revit vinculado y acá me dice COMINT que es el código de este proyecto me está indicando que este es un proyecto vinculado que pertenece a la especialidad de arquitectura en el cual en este proyecto yo no puedo modificar yo no lo puedo alterar porque este proyecto está siendo supervisado y desarrollado por un equipo arquitectónico y ahí ¿de qué empezamos a hablar? empezamos a hablar de un trabajo colaborativo ¿sí? entonces yo como especialista en instalaciones eléctricas lo que tengo que hacer es revisar y ver dónde voy a empezar a trabajar ¿no? fíjense qué tan interesante es ¿por qué les comento esto? porque esto a mí me ha pasado tal vez a alguien le haya pasado por ejemplo y eso pasa en sanitarios más que todo ¿no? por ejemplo yo tengo acá el diseño arquitectónico alguien me puede decir pero como esto es un archivo en CAD yo puedo agarrar este muro y recorrer un poquito más por acá para que no llegue a chocar o qué sé yo a veces los propios diseñadores nos dicen no, pero Inge agarra este muro recórralo un poco más y luego ya yo le aviso al arquitecto y demás entonces fíjense que la información cómo se va a derramar pero bueno eso ya es digamos como un comentario adicional ¿no? bueno entonces fíjense yo tengo acá ya el proyecto que se está vinculando ahora ¿qué otro dato más quiero comentarles? este proyecto o este archivo que estoy empezando a utilizarlo es una plantilla Autodesk Revit trabaja con diferentes archivos que es un poco complejo de entender al inicio pero pues es muy necesario poder manejar ¿sí? yo tengo una plantilla en este caso que es de instalaciones eléctricas en las cuales ya están configurado muchas cosas como los metrados como la visualización como las familias y demás estos componentes que vemos acá estos componentes que vemos acá no son dibujos no son líneas no son textos también se pueden realizar sí pero en este caso son modelos o elementos que mantienen que contienen información ¿sí? entonces un proyecto en este caso como estoy remarcado está compuesto por familias ¿qué son las familias? son esos elementos esos bloquecitos que vemos ahí ¿no? ventanas puertas y demás ¿cuántos tipos de familias se tienen? se tiene tres ¿no? que son las cargables de sistema o las de in situ entonces un proyecto en Revit en este caso está compuesto por familias pero para que yo pueda definir qué tipo de proyecto va a ser se tiene que elegir lo que son qué tipo de plantilla voy a utilizar es como bueno yo siempre los voy haciendo como una idealización de cajas de herramientas ¿no? o cajas de herramientas tengo todas las herramientas necesarias para poder obtener un objetivo ¿no? en este caso que serían las instalaciones eléctricas ¿sí? bueno no voy a ahondar mucho en ello pero ya lo tengo configurado ¿sí? yo creo que dentro de la sala de Zoom o dentro de la plataforma de Facebook estamos observando los que ya manejan en Revit pues ya van a entender un poco mejor a lo que me refiero pero pues ahí les voy a explicar es como yo tengo una plantilla ya preconfigurada para poder desarrollar un proyecto eléctrico ¿no? ahora muchos me dirán ¿eso se puede compartir? sí se puede compartir pero ¿cuál es el problema? el problema es que cada proyecto es diferente ¿no? tanto para de un país a otro país región otra región por por normativas por n cosas ¿no? los proyectos cada vez son diferentes bueno lo que voy a hacer acá es dirigirme a uno de estos niveles fíjense yo tengo acá me estoy dirigiendo al nivel 1 en este caso yo no soy el diseñador de arquitectura ¿no? voy a cambiar un momento acá al lienzo para poder para que se pueda identificar fíjense que tiene acá unas líneas entonces bueno voy a hacer el ejemplo acá tengo acá tengo una habitación voy a colocar en esta habitación acá tengo una sala acá tengo las escaleras acá tengo un baño al parecer acá tengo una sala de espera acá tengo un escritorio fíjense se viene por acá y acá tengo una habitación ¿no? voy a colocar acá un ejemplo simplemente para que puedan observar tenemos que entender que en Autodesk Revit ya no manejamos los elementos que son de simbología ¿no? lo que quizás estamos acostumbrados a ver en que ya yo voy a colocar por ejemplo acá una simbología y acá tengo mi toma corriente por ejemplo ¿no? en este caso ya colocamos elementos o familias ¿no? voy a hacerles un ejemplo por ejemplo acá me voy a la vista 3D acá tengo unos muros estos elementos son les había indicado de la disciplina de arquitectura o una ventana ¿no? pero yo puedo elegir por ejemplo con el tabulador que observen acá si yo me dirijo pues ya tengo una información que yo puedo extraer ¿no? me dice que es una familia ventana luz que tiene una dimensión en realidad tiene una esa I ¿no? que es una información de la misma manera me voy a dirigir acá y voy a empezar a colocar por ejemplo voy a empezar a modelar mis mis tomas corrientes ¿sí? voy a colocar por acá por acá por acá y luego vamos a colocar otros elementos ¿sí? voy a dirigirme acá en la parte que dice sistemas en la parte superior que en Autodesk Revit tengo lo que son las pestañas y dentro de ello tengo ciertas agrupaciones que me permiten elegir con qué tipo de herramienta voy a trabajar ¿no? por ejemplo la disciplina de sistemas en este caso que está en la categoría de MIP recuerden que Autodesk Revit ya tiene tiene estas disciplinas que son arquitectura estructuras y MEP ¿no? que son las instalaciones por ahí creo que he escuchado pues este si hace datos comunicaciones señales débiles sí se puede derivar sí se puede realizar que al final del taller les voy a mostrar un ejemplo ¿sí? fíjense yo puedo dibujar lo que son los cables modelar bandejas modelar tubos tubos paralelos uniones equipos eléctricos que son los paneles dispositivos y las luminares entonces en base a estas herramientas yo puedo realizar ¿no? por ejemplo voy a colocar acá no voy a ser bastante detalloso por así decirlo con todos los elementos porque se nos va a ir el tiempo ¿no? fíjense si yo le doy clic acá en dispositivo tengo lo que son aparatos eléctricos de comunicación datos alarmas contra incendio iluminación timbre seguridad teléfono voy a seleccionar este elemento que me dice aparato eléctrico ¿sí? usualmente sale esta ventana que dice guardar en proyecto yo lo voy a cerrar porque pues no necesito guardar fíjense yo ya tengo acá para insertar un toma corriente voy a colocarlo por ejemplo por acá acá tengo voy a tener un velador no estoy considerando por ejemplo la altura yo lo puedo configurar en un momento acá tengo un muro voy a colocarlo por ejemplo por acá un toma corriente o otro toma corriente por acá por ejemplo ¿sí? voy a dirigirme un momento a la vista 3D para poder ver me dirijo a la vista 3D acá no lo puedo visualizar voy a cambiar mi las disciplinas de visualización que se encuentran en este apartado donde me dice disciplina y me está indicando coordinación voy a desplegarlo y le indico acá en electricidad y en la parte inferior yo puedo empezar a ver ¿no? acá se ha empezado a colocar y como yo he colocado toma corrientes fíjense no quiere decir que esto está mal y ya pues todo va esto lo estoy haciendo a propósito para que podamos entender cómo yo puedo empezar a utilizar en base a esto en base la información que ellos requieran por ejemplo esto va a ser unos toma corrientes de momento no lo tengo configurado bueno esto que les estoy mostrando voy a aprovechar acá los que ya manejan Revit o algo esta es una familia esta es una familia que yo le he creado bueno en uno de los cursos pues les he enseñado y se va creando fíjense lo selecciono y tiene varios conectores ¿no? está personalizado pues generalmente Autodesk Revit te maneja tiene una familia bastante ¿cómo les puedo decir? es bastante graciosa ¿no? por ejemplo voy a seleccionar los tres tomas corrientes y los voy a modificar acá yo tengo una opción que me dice editar tipo ¿no? voy a editar la tipología de estos elementos eléctricos que he colocado lo voy a indicar editar tipo y voy a colocar por ejemplo voy a duplicar esa tipología yo lo voy a colocar acá como toma corrientes corrientes voy a colocar por ejemplo H30 centímetros ¿sí? que es una descripción que estoy colocando y acá tengo una elevación me voy a colocar que por defecto venga con punto 30 porque está en unidades métricas y acá le indicó de igual manera punto 30 ¿no? ¿sí? entonces fíjense ya ha bajado ¿no? ha bajado la parte inferior bueno alguien me dirá pero yo quiero que se encuentre en un sentido horizontal este y este que sea vertical pues no hay problema ¿no? yo dilico el espacio y pues lo que va a hacer es rotar ¿no? también este que sea de esa manera y fíjense ya tengo ahí modelado mis tres tomacorrientes ¿no? este lo tengo así este vertical por ejemplo vuelvo al nivel con el cual me encontraba trabajando que sería este nivel ¿no? que es el nivel 1 vuelvo y aquí puedo observar ¿sí? ahora otra consulta que quizás están realizando me dirán ¿cómo puedo hacer? bueno yo quiero ver simbología ¿no? porque acá me van a rechazar pues como tengo que presentarlo ¿sí? en la parte inferior acá yo tengo una opción eso es lo que me gusta pues yo puedo trabajarlo acá tengo una opción que es para poder ver en un nivel de detalle medio bueno bajo medio o alto en este caso se encuentra en alto por eso es que yo veo así a gran calidad digamos estos tomacorrientes pero si yo le doy un clic y le indico que se encuentra en un nivel de detalle bajo yo puedo observar de esta manera ¿no? ahí se encuentra ¿sí? yo puedo ver ahora la simbología ¿no? fíjense que no estoy empezando a como les puedo indicar esto no estoy dibujando ¿no? simplemente estoy modelando ¿sí? en un momento más vamos a empezar a ver lo demás antes de pasar esto que les estoy mostrando que estoy empezando a modelar fíjense estoy empezando a colocar mis tomacorrientes les había indicado que yo tengo una plantilla que es esta ¿no? plantilla IK2020 que está en la versión 2020 ¿sí? yo tengo lo que son los metrados o las tablas de planificación en este campo quiero mostrarles esto para que al final bueno al final de este modelado vayamos viendo voy a desplegarlo un momento acá tengo unos metrados que yo los puse me dice tubos uniones de tubo tomacorrientes equipos eléctricos circuitos eléctricos ¿qué quiere decir? que acá ya tengo configurado lo que se está modelando por ejemplo voy a ingresar acá donde dice tubos le doy doble clic y me sale acá el encabezado pero no me sale el contenido ¿por qué no me sale el contenido? porque acá en el modelo no tengo ni un tubo ¿no? pero si yo me voy a esta categoría que corresponde a aparatos eléctricos si me dirijo por acá tomacorrientes en este caso está con esa descripción me dirijo le doy doble clic y fíjense ahora me dice y eso que no lo he notado ¿no? me dice tienes tomacorrientes este tomacorriente que recuerden que lo hemos publicado los datos eléctricos en qué nivel se encuentra y todavía no está conectado un panel ¿no? y me dice acá tengo el recuento tengo tres tres el total ¿sí? ya me está indicando de manera paralela o paramétrica esos datos ¿no? pero bueno esto para que cuando ya estemos modelando todo pues vayamos a hacer ahí un resumen ¿no? bueno listo otra consulta que quizás están realizando es por ejemplo no quiero que bueno la simbología de mi país o como me piden en el municipio no es de esta manera que sé yo que es de otro color o de otra forma de igual manera eso se tiene que trabajar ¿sí? bueno voy a seleccionar como les había indicado estos elementos o todos los elementos que se ven en Autorrevit corresponden o se denominan como familias ¿sí? y precisamente en la parte superior yo tengo una ventana un aviso que me dice editar familia voy a ingresar acá al editor de familia fíjense observen ¿no? que se ve muy bastante bastante bien el elemento que se ha creado acá se encuentra ¿no? esta va a ser la familia y acá tengo unos conectores voy a esconder un momento este muro este es un muro esta es la edición de una familia ¿no? voy a esconderme y fíjense bueno esto también voy a esconderlo un momento y fíjense yo tengo acá este tomacurriente y tengo algunos conectores si pueden notar acá tengo estos conectores 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 ¿qué quiere decir? cuando nosotros realizamos bueno aquí ya me refiero al proceso constructivo de instalaciones eléctricas ¿no? por ejemplo yo tengo un tomacurriente y esto creo que todos lo conocemos y si no pues ahí podemos dentro de nuestros departamentos darnos una vuelta por donde está conectado nuestra laptop o donde conectamos nuestros celulares tiene una caja así ¿no? bueno yo la dibujo un poco mal es una placa así que está ¿no? pero dentro de esta placa tiene lo que son conectores cuando realizamos las instalaciones eléctricas dependiendo de la tipología de la caja a veces viene de esta manera ¿no? tiene conectores o bueno tiene conectores acá voy a colocarlo así ¿qué son los conectores? son espacios donde yo voy a conectar ¿qué cosa? mis tubos ¿no? voy a colocar acá por ejemplo mi tubo va a derivarse de esta manera de esta manera de esta manera entonces muchas veces conectamos de esta manera bueno varios tubos para que no sé para empalmar derivar o para hacer pasar los cables y demás entonces eso es lo que corresponde acá a esta caja de tomacorrientes por defecto Autodes Revit no viene con esta Autodes Revit les voy a mostrar luego viene con una caja así como ven acá y un conector acá nada más en este caso pues ya está personalizada está para poder usarlo ¿no? tú puedes conectarlo por acá por los 13 por los 13 conductos que tiene esta caja ¿sí? pero bueno vamos a continuar adicional a eso pues bueno yo estoy dentro de una familia estoy editando una familia o se ven que en la parte superior ya no me dice arquitectura sistemas ni nada de ahí porque yo he cambiado de aspecto o de vista ¿no? estoy dentro de una familia ¿sí? voy a dirigirme acá un momento en nivel de referencia donde tengo un espacio le doy doble clic en nivel de referencia voy a acercarme es como si ahora acá estoy viendo en 3D fíjense pero ahora acá ya estoy viendo en una vista en planta si me acerco pues acá se encuentra esa placa ¿no? fíjense que estoy seleccionando es la placa observen que dentro de acá se encuentra una familia que en este caso es la simología a esta se denomina como una familia anidada quiere decir una familia dentro de una familia ¿no? como ahí como un ejemplo que siempre hacemos de los Simpson por ejemplo esta viene a ser mi familia A y dentro de esa familia A yo tengo una familia B y dentro de esa familia puedo tener una familia C y así sucesivamente ¿sí? ¿se puede hacer eso? ¿es necesario? sí para poder manejar la información muchas veces me dicen Autodesk Revit es complicado manejar la información sí pero yo le soy sincero pues he aprendido más rápido manejar Autodesk Revit desde aquellos tiempos que la Autocad ¿sí? porque es bastante didáctico ¿no? pero bueno vamos bien por ejemplo esta es la simbología voy a seleccionarlo y en la parte superior es lo que les decía ¿no? yo selecciono y de nuevo me sale esta opción que me dice editar familia o sea estoy dentro de una familia y voy a ingresar dentro de otra familia le indico editar nuevamente esa familia y fíjense ahora me envía a la familia dentro de una familia de otra familia ¿sí? ¿qué es lo que hacemos acá? a ver se me ocurre por ejemplo voy a cambiar de color rojo y lo voy a dividir por ejemplo yo puedo colocar acá el tipo de simbología que yo quiera ¿no? muchas veces me dicen bueno en algunas capacitaciones que hemos ido realizando me dicen pero en mi país usamos esto en mi país usamos esto entonces esto generalmente les enseño para que luego puedan los usuarios los participantes puedan cambiarlo para que en cada proyecto pues van a ir rotando quizás ¿no? o realizando distintos proyectos como les dije ¿no? cada proyecto es diferente ¿sí? bueno por ejemplo voy a hacer ese ejemplo voy a seleccionarlo acá lo selecciono tengo la línea de anotación acá tengo el relleno esto es un relleno es como un hatch que lo conocemos en AutoCAD y voy a indicarle editar boceta ¿sí? primeramente voy a editar el tipo y lo voy a colocar acá voy a duplicarlo voy a colocar acá como relleno rojo por ejemplo ¿sí? relleno rojo y acá lo voy a cambiar en color ¿sí? esto lo estoy haciendo para agilizar ¿no? simplemente como ejemplo rojo perfecto ahora le voy a indicar que el tramo o bueno el trazo pues sea de aquí hasta aquí de aquí hasta aquí y este tramo lo voy a eliminar simplemente estoy editando el lo que vendría a ser el relleno de esto ¿no? a ver le voy a indicar acá y listo voy a indicarle finalizar y fíjense ya lo he cambiado ¿no? le he cambiado en color rojo tiene acá una distinta simbología también puedo colocar texto puedo parametrizarlo y demás ¿no? ¿sí? bueno supongamos que este es el que yo quiero ¿no? puedo también reducirlo el tamaño si yo quiero puedo reducirlo bueno lo voy a dejar ahí bueno vamos a demorar si no es en todo caso ¿no? le voy a indicar cargar el proyecto y voy a indicarle que quiero cargarlo en el proyecto no ¿sí? algo para adicionar fíjense lo que les decía en un inicio Auto2Revit maneja cuatro tipos de archivos ¿no? que son los RVT RTE RFA y RFT ¿sí? en este caso tengo dos tipos de archivos el que me dice RTE y el que me dice RFA ¿sí? ¿por qué me está indicando RTE? porque es la plantilla del proyecto en el cual estoy trabajando no lo he guardado aún y acá me dice RFA me dice que corresponde a familia y me dice ¿dónde vas a cargar este proyecto? yo le voy a indicar todavía no en el proyecto voy a cargarlo en la familia ¿sí? entonces le indico que no le voy a cargar aquí le indico aceptar me dice desea guardarlo yo le voy a indicar que no porque es simplemente un ejemplo ¿no? le indico sobreescribir el parámetro se va a sobreescribir ahí está ahora de nuevo voy a cargar como yo he ingresado una familia dentro de otra familia tengo que volver a salir ¿no? le indico cargar el proyecto y cerrar le indico que no fíjense que acá me dice crear insertar anotar vista gestionar complementos es porque estoy en la edición de una familia ahora yo le indico acá que no y voy a sobreescribir el que tengo y ahora obviamente tiene que cambiar estos elementos que estamos haciendo una edición ahí está y en la parte superior ahora me dice esto es un proyecto de arquitectura estructuras acero fabricado ya pertenece a un proyecto ¿sí? bueno ahí está ¿qué más vamos a ver? bueno voy a entubar y voy a colocar por acá un tablero ¿sí? por temas de tiempo voy a colocar acá un tablero bueno acá lo voy a colocar detrás ¿sí? ya pues bueno obviamente tendría que venir por acá pero pues como es un webinar de modelado pues vamos a jugar con eso voy a dirigirme por ejemplo en sistemas y acá tengo lo que viene a ser equipos eléctricos lo selecciono y voy a buscar por ejemplo acá tengo un tablero que me dice principal bueno voy a utilizar este que dice principal y lo voy a colocar por acá a ver vamos a cargarlo de nuevo no me estás reconociendo de nuevo momento voy a utilizar otra familia no está ese sí me reconoce este de 40 por 40 no me estás reconociendo el el elemento a ver este tablero secundario principal ahí está si lo coloco en detalle alto ahí está ya por ejemplo el detalle que hemos visto acá este elemento está está configurado en un detalle alto dentro de las configuraciones de una familia eso es lo que sucede bueno no quiere decir que está mal sino que hay que configurarlo para que también se visualice el simbología si ahora porque en este detalle porque necesitamos conectar los tubos y voy a conectarlo los tubos fíjense de una manera bastante sensible voy a dirigirme acá a un costado voy a dirigirme acá en tubo y yo tengo los elementos para poder modelar bueno acá la pregunta quizás se harán pero ingenio yo necesito no sé en milímetros necesito configurar todo ello les voy a dar un pequeño una pequeña muestra donde se realizan esas configuraciones en la pestaña que dice sistemas dentro de sistemas voy a remarcarlo acá tengo una una opción bueno una flecha que me está indicando hacia la parte inferior lo despliego o le doy un clic y observen acá me aparecen las configuraciones eléctricas esto en los cursos que generalmente damos esto demora sin exagerar algo de 7 horas en configurar en configurar obviamente desde cero y es un poco cansador pero es bastante necesario realizar esto porque en base a esto pues vamos a poder realizar una buena gestión bueno acá por ejemplo voy a voy a desplegarlo tengo acá el cableado tengo los tamaños de cable que puedo empezar a distribuirlos bueno puedo empezar a verlos fíjense yo tengo acá lo que son los materiales puedo elegir de aluminio o cobre la temperatura el tipo de aislamiento acá puedo ver la corriente máxima el tamaño el diámetro por ejemplo voy a cambiar acá en cobre le indico cobre y va cambiando fíjense sí pero bueno voy a dirigirme acá en la parte inferior eso es lo que quiero mostrarles donde me dice configuración del tubo acá en tamaño yo puedo empezar a configurar acá tengo una opción que Revit lo denomina como norma y yo puedo configurar mis propias como un catálogo de diámetros MT y MC por ejemplo acá el que yo manejo es esta que dice PVC Conduit y acá tengo los diámetros comerciales que se utilizan fíjense entonces estos diámetros yo puedo personalizarlos sí porque recuerden que cuando hacemos instalaciones eléctricas tanto como domiciliarias o industriales pueden tener distintos diámetros o pedidos entonces acá en este campo yo puedo empezar a elegir y puedo empezar a distribuirlo sí bueno bueno esto ya es un tema un poco más profundo sí bueno voy a indicarle acá tubo y fíjense voy a revisar acá dentro de este catálogo y yo tengo unos tubos que son con uniones y unos tubos que son sin uniones sí por ejemplo voy a modelar este que dice de alimentación cuando yo modelo un tubo y siempre les voy repitiendo eso a mis alumnos también tengo que fijarme cuatro cosas por ejemplo el tipo el diámetro que voy a utilizar la elevación y el tipo de sistema que en este caso sería para alimentación o acometidas sí por ejemplo ya tengo acá de alimentación voy a indicarle por ejemplo que sea de tres cuartos la elevación voy a colocarlo a diez centímetros simplemente acá para que se pueda notar voy a indicarle diez centímetros ahí está y me dice que es de este color por ejemplo quiero que sea el de iluminación puedo verlo acá voy a modelar un punto A y un punto B tengo el de iluminación y puedo buscar otro elemento por ejemplo tengo acá el de toma corriente y puedo modelar el de toma corriente sí ahora alguien me preguntará pero puede ser de otros diámetros sí yo selecciono este por ejemplo que es el de toma corriente le indico que sea por ejemplo de una pulgar y fíjense pues obviamente ha cambiado lo más interesante es que si yo le indico tubo y puedo modelar por ejemplo de esta manera puedo hacer una curva a 90 grados y me va generando las uniones que corresponden y si yo hago una intersección entre estos elementos me genera una caja una caja octogonal o una caja de pase que también se puede modificar pero fíjense de manera automática se ha empezado a modelar eso en cuanto a los tubos voy a dirigirme por acá por ejemplo voy a conectar este plano ¿sí? hasta el tablero bueno en este caso son toma corrientes le indico tubo toma corriente acá está toma corriente voy a utilizar por ejemplo ¿qué digamos traigo? 5 octavos tengo 5 octavos puedo cambiarlo también a milímetros no hay ningún problema lo voy a utilizar en la plantilla es que ya viene configurado pero pues yo siempre les enseño desde cero porque recuerden que con esta plantilla quizás van a poder hacer uno o dos proyectos pero más proyectos no entonces es necesario que pues se aprenda desde cero ¿no? para que ahí ya se pueda desenvolver contra todo ¿sí? voy a conectar ¿cómo vamos a colocar? estas estos tomas corrientes están a una altura de 30 centímetros ¿no? del piso y generalmente esto va por el piso o por el techo ¿no? la instalación yo voy a colocarlo por el piso ¿no? para no estar peleando con el techo ¿sí? entonces tengo que entender acá la parte lógica ¿sí? acá me dice el tomas corrientes perfecto el diámetro 5 octavos está perfecto y acá me dice la elevación la elevación intermedia esta elevación ¿qué quiere decir? me está indicando la cuota de elevación que tiene este piso este piso si no me equivoco está con una cuota de punto 10 o punto 20 como dicen en un momento vamos a revisarlo pero yo lo voy a colocar por ejemplo 5 centímetros por debajo de este piso ¿sí? considerando ahora fíjense lo que sucede cuando yo voy a realizar eso le voy a indicar acá este me dice elevación recuerden que en una elevación pues me está indicando esto ¿no? suponiendo que es un alzado yo tengo acá este va a ser el este es el piso el A01 si no me equivoco tiene una cuota ¿no? y acá tengo el segundo nivel que se yo acá viene ese del segundo nivel el segundo nivel y cuando acá me dice que está en una cota 10 centímetros me está indicando que yo voy a modelar a 10 centímetros del piso ¿sí? eso me está indicando ahora si yo le indico que sea por ejemplo cero yo estoy indicando que va a ser la cota cero pero si yo quiero que sea por debajo que tengo que colocar el signo menos porque va a ser por debajo ¿sí? entonces yo voy a colocarlo por ejemplo voy a colocar el menos punto 05 ¿sí? menos punto 10 voy a colocar quiero ver si es que me aparece yo le doy un punto A y un punto B y si me aparece bueno en este caso estoy utilizando una plantilla si me permite ver ¿sí? para mostrarles un poquito no quiero llegarles a confundir acá tengo una opción que me dice rango de vista porque es que este elemento puedo verlo por debajo del piso porque acá en la plantilla que estoy utilizando me dice en la parte inferior tu desfase que tú vas a ver por debajo de la cota cero vas a ver hasta menos punto 50 hasta menos punto 50 eso es lo que me está indicando acá entonces por eso es posible que yo pueda ver porque este elemento se encuentra a menos 10 centímetros ¿sí? ahí está entonces voy a modelar con ese elemento entonces bueno espero que esta parte haya estado clara ¿no? ahora voy a modelarlo de la misma manera ¿sí? le indico tubo y la ventaja de este elemento por ejemplo de este de este de este toma corriente yo le voy a dar un clic acá en el punto del conector y me sale este aviso ¿qué me quiere decir este aviso? me dice por ejemplo yo tengo acá la placa de toma corriente supongamos que está en un alzado y yo le estoy indicando acá tiene conectores no vamos a suponerse tiene clic conector 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 y yo le estoy indicando desde la parte superior acá estoy conectando ¿sí? el programa me está indicando que yo estoy le estoy indicando acá a esta familia que se encuentra en paralelo si le estás indicando a este conector o a este conector ¿sí? como yo me doy cuenta por la por la cuota de elevación acá me dice por ejemplo el conector 4 me dice punto 52 que lo vas a conectar acá a la parte superior y el conector lo voy a colocar con otro color que dice punto 44 8 me dice que es en la parte baja entonces yo por donde voy a llevarlo he dicho por el piso ¿no? entonces ¿dónde tengo que colocar? tengo que colocar acá que corresponde a este conector ¿sí? entonces le indico acá a este conector aceptar y ya puedo modelarlo ¿no? ahora le voy a indicar que se conecte por ejemplo con acá de nuevo ¿no? al conector inferior listo de este conector de igual manera de acá y de acá obviamente acá ya tengo que ver ¿no? por donde lo voy a conectar lo voy a llevar y entonces le indico por acá perfecto ahora tengo otro conector ahí está lo conecto y acá lo puedo conectar ¿no? y le indico la parte inferior 1.60 o 1.21 le indico la parte inferior y listo y fíjense ya tengo entubado mi bueno este estos tomacorrientes ¿no? si yo me voy a la vista 3D yo ya puedo empezar a visualizar cómo se ha conectado fíjense acá está mi tomacorriente pues un pequeño ejemplo ¿no? se ha conectado hasta la parte superior fíjense y ya puedo empezar a utilizar bueno pero alguien me dirá por ahí o se estará preguntando pero enjez eso ya pues se ve lo que queremos ver son los circuitos cómo se genera hay dos opciones ¿no? bueno esto es para la parte del entubado ¿sí? de la parte de iluminación y dispositivos se realiza de la misma manera ¿no? obviamente pues ya con distintos niveles ¿sí? ¿qué es lo que voy a realizar ahora? por ejemplo voy a hacer los 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 circuitos lo voy a lo voy a conectar ¿sí? hay dos maneras de poder para poder realizar lo que son el tema de de circuitos o el tema de cableado ¿no? que se encuentra acá yo puedo realizarlo de esta manera voy a colocar por acá por ejemplo yo le indico acá cable y le indico así un punto A y un punto B y puedo colocarlo ¿no? ahí está un cable lo selecciono y yo puedo indicarle por ejemplo acá si ven tengo acá un signo más o puedo conectarlo incluso por acá los conductores que van a ser de fase conductores neutro de tierra y le puedo indicar acá que está pasando dos, tres cables ¿no? ¿sí? por ejemplo eso es mediante digamos de una manera manual ¿no? ahora voy a dirigirme acá lo voy a realizar de la misma manera pero de una distinta forma no sé si tengo acá un ejemplo no bueno voy a trabajar con este ¿sí? atentos acá lo que más me gusta y me llama la atención y muchas veces me van consultando es cómo es la configuración que se realiza fíjense yo cuando selecciono este tablero es un tablero eléctrico como ya les he indicado estos elementos son elementos que almacenan bastante información fíjense bastante información y todo esto pues se tiene que dar se tiene que explotar no se tiene que utilizar fíjense bueno lo que quiero que vean es acá donde tengo el cuadro de cargas que está indicado en todos en la mayoría cero cero ¿no? cero cero entonces autodos Revit si te genera lo que son los cálculos eléctricos las pérdidas de carga y demás solo que son un poco más avanzadas y en este caso les voy a mostrar cómo se realiza ¿no? o sea no es simplemente porque ya yo doy un clic un botón y ya tengo todo listo voy a cerrarlo y yo tengo acá toma corrientes voy a seleccionar cada uno de mis toma corrientes aquí atentos por favor los voy seleccionando y tengo tres toma corrientes fíjense he seleccionado tres toma corrientes ¿cómo sé? porque se han repintado en azul y acá me dice tengo tres aparatos eléctricos ¿no? hasta ahí ¿sí? ahora estos elementos también tienen cierta información yo puedo indicar ¿no? dependiendo del consumo al uso que se le va a dar qué sé yo de un toma de fuerza para equipo maquinaria para una TV para un equipo de sonido qué sé yo yo puedo empezar a configurarlo ¿no? entonces en este caso por ejemplo yo voy a seleccionarlo y voy a crear un circuito entre estos elementos en la parte superior yo tengo una herramienta que me dice potencia le doy un clic y fíjense se ha generado un circuito no sé si puede llevarse a observar tiene una línea segmentada entre esos elementos ese elemento es un circuito que se ha generado y acá tengo un cuadro de cálculo que me dice corriente nominal 20 amperios bastidor 400 ¿no? y me está dando todo este dato entonces quiere decir yo puedo tener acá un circuito A un circuito B un circuito C un circuito D como usualmente manejamos en instalaciones y todo ese circuito se puede cargar al tablero si se puede es lo que vamos a realizar en la parte superior yo tengo por ejemplo el tablero de momento no está seleccionado fíjense voy a seleccionar de nuevo selecciona el tablero fíjense el tablero me está indicando cero no se está recibiendo ninguna carga esto es como también se domina como un análisis bueno es una forma analítica de poder ver físicamente no se ve acá con el modelo una cosa es que sea el proceso de construcción de acá de entubado y otra cosa es que vamos a empezar a ver la parte analítica voy a seleccionar por ejemplo un momento el tablero y es ahí donde muchas veces se cabecea también lo selecciono y acá tengo los sistemas de distribución que esto también es parte de configuración o sea no viene de esta manera porque imagínense acá tanto en Bolivia y en Perú se maneja la tensión de 220 pero en otros países lo manejan de 110 hay otras medidas que se van manejando entonces todo eso se tiene que configurar antes de poder elaborar como les dije no es algo mágico bueno acá sí parece que es algo mágico porque ya tengo una plantilla entonces bueno voy a asignar esa carga que tenemos acá al tablero como puedo designarlo y aquí también muchas veces me consultan me posiciono por ejemplo voy a convertirlo a ver voy a voy a posicionarme sobre uno de los tomacorrientes con el tabulador voy a hacerlo varias veces hasta que me salga el cuadro ahí está y le doy un clic y recién me empieza a aparecer en la parte superior tengo una opción que me dice seleccionar panel es decir yo puedo tener panel A panel B C D como en muchos casos y tengo que elegir una va a cargar la otra y otra la otra en este caso le indico seleccionar panel selecciono este panel ahí está y fíjense me sale acá una flecha y a ver voy a hacerlo nuevamente selecciono el tablero fíjense selecciono el tablero y fíjense el tablero ya está recibiendo otro cuadro de cargas fíjense voy a colocar acá otros tomacorrientes por acá por ejemplo un par de tomacorrientes sí y entre esos dos tomacorrientes que tengo no estoy realizando la conexión de tú le indico que va a tener otro circuito y fíjense ya me aparece y ya se está cargando es decir cuando yo le he indicado acá que tengo un tablero el siguiente circuito reconoce como si fuese el único circuito pero eso no quiere decir que eso va a suceder con todo también yo puedo indicarle seleccionar panel o sea puedo indicarle a otro panel A, B, C como yo quiera fíjense que tan interesantes ahora la pregunta que les bueno lo que estaban esperando voy a volver a encontrar el circuito presionando el tablero varias veces hasta que me salga ahí está y en la parte superior fíjense yo tengo una opción que me dice este es el circuito analítico yo tengo una opción que me dice dibujar cable en arco o en chaflar voy a indicarle cable en arco cuando le indico cable en arco me genera ahí esta forma y acá tengo el conector de mi el del circuito acá de igual manera lo selecciono le indico acá de igual cable en arco y ahí está selecciono y ahí ya puedo observar un momento ahí está sí y fíjense no he tenido que modelarlo cada uno de estos elementos puedo apagarlo un momento le indico en bajo fíjense y ya puedo ver de esta manera puedo esconder los tubos y demás fíjense solamente me falta acá el tablero pues me aparece en este caso no me aparece y bueno de esta manera voy a dejarlo acá en alto de esta manera yo puedo empezar a utilizar imagínense que yo tengo de todos de todos los elementos entonces simplemente voy distribuyendo y me va teniendo y me va dando toda esa información sí lo mismo se puede realizar con el tema de iluminación con el tema de de circuitos de dispositivos se puede realizar sí que normalmente los voy a mostrar lo siguiente fíjense bueno esto como un pequeño ejemplo me voy a la vista 3D y ahí ya pueden notar tanto lo tengo el modelo por acá ya modelado como se diría físicamente yo lo tengo por acá y también lo tengo acá en ese bueno donde está donde se encuentra acá lo puedo ver en circuito que serían estas líneas esto yo lo puedo apagar por ejemplo le indico VV ¿no se recuerdan que en AutoCAD tenemos los layers? el VV bueno las modificaciones de visibilidad funciona de la misma manera o similar voy a buscar por ejemplo la categoría que corresponde a tubos y a uniones de tubo de un momento acá tengo tubos y uniones de tubo voy a apagar un momento lo estoy apagando y ya puedo verlo de una manera mejor le indico acá nivel de talle bajo fíjense ya tendría todo bueno casi todo listo ahí está sí bueno solamente me falta acá configurarlo el tema del tablet sí fíjense que tan rápido he podido generar ahora en cuanto a la documentación observen bueno esto ya sería parte de una lámina que en un momento lo voy a jalar observen que si yo me voy acá al entubado recuerden que no teníamos nada acá en los tubos me voy a los tubos fíjense ya se ha generado de manera automática las el tipo de familia la tipología la elevación la longitud la longitud más el desperdicio se puede realizar también fórmulas por ejemplo acá me está dando una longitud directa que quiere decir y esto pues se aplica también en construcción por ejemplo pues Reville puede decir estos son 940 metros 9.40 metros es este es este tubo pero cuando estamos en construcción siempre generamos un adicional que son los desperdicios y acá se está generando yo puedo colocarlo por ejemplo no sé 5% 10% dependiendo del diseñador en este caso está colocándose y me está indicando el recuento y también le puedo indicar acá que me dé por ejemplo un total de longitud acá más el desperdicio me voy acá por ejemplo a formato voy a indicarle acá la longitud más el desperdicio le indico que me dé los totales voy a verificar acá que me dé los totales le indico aceptar y ahí está me dice que el total es 19.37 puedo redondear puedo hacer muchas cosas el tema de tomar corrientes por ejemplo verifico acá de igual manera tengo tantos elementos que más hemos modelado uniones uniones de tubo me voy a uniones de tubo y ahí está tengo un codo tengo un reductor tengo una caja de conexión prácticamente estás realizando la lectura del modelo que hemos realizado entonces imagínense si yo voy modelando ya tengo casi toda lista ¿no? ¿sí? a ver bueno eso en cuanto a los metrados se puede hacer incluso avance de obra generar tipo planillas entre otros ¿no? voy a revisar acá si tengo un plano voy a crear un nuevo plano aquí directamente tengo un agonométrico por ejemplo quiero ese elemento que hemos modelado planos planos de planta si no me equivoco es esta lo voy a jalar por acá bueno este me ha salido bastante grande ¿no? ahí está esto lo puedo seleccionar y le indico que está bueno está en unos 50 una vez voy a tratarlo de jugar por ahí y ya lo puedo llevarlo de esa manera ¿no? puede indicar acá que se tenga un recorte bueno bueno acá tendría que realizar un poco más de trabajo pero lo que quiero que se pueda entender es fíjense que tan rápido pues he desarrollado este tipo de trabajo ¿no? ahí está bueno obviamente me falta algunos otros detalles más ¿sí? bueno hemos visto la parte de modelado la parte de de planos bueno un poco cómo generar el circuito cómo se genera cómo Revit genera también el proceso de cálculo ¿no? ¿sí? ahí está bueno vamos a ver otro ejemplo vamos a ir desarrollando de nuevo momento voy a minimizar este proyecto voy a abrir otro proyecto que tengo por acá nuevamente si es que tienen alguna duda alguna consulta lo pueden ir dejando ahí en la caja de comentarios para que podamos irlo al final de la sesión ir viendo ¿no? de nuevo momento estoy buscando acá un ejemplo que lo tenía por acá listo esto lo voy a dejar abriendo mientras vamos a volver a la presentación entonces como les iba indicando fíjense que con Autodes Revit se puede realizar este tipo de modelados ¿no? y esto es lo que hemos visto hace un momento que era la generación de circuitos con Autodes Revit ¿no? pues en este caso tenemos ahí un ejemplo tanto en la primera imagen lo que vendría a ser el plano de ductado ¿no? los ductos porque eso es muy importante para poder saber cuánto o por qué por qué lugares vamos a hacer atravesar nuestros conductos y en la segunda imagen estamos observando el tema de los circuitos netamente entonces circuitos y los planos entonces imagínense que ya esto para la etapa de construcción se les hace más fácil a los constructores ¿no? ya tenemos el circuito y cómo ya podemos controlar las cantidades con el modelado fíjense ¿sí? vamos a continuar acá con el siguiente slide Metra 2 con Autodes Revit también se puede generar la extracción de mediciones como ya habíamos visto pero en un momento ahí está ¿no? a ver en un momento revisamos ese ejemplo que es de uno de de un alumno que me ha compartido los metrados con Autodes Revit se puede extraer la generación de metrados de todo lo que se está modelando como hemos empezado a ver ¿sí? eso es lo bueno ¿no? porque usualmente con un sistema tradicional ¿qué es lo que hacemos? hacemos el diseño y de manera manual empezamos a medir y ahí cae ese ese miedo ¿no? el error de dedo podemos colocar nuestro dígito equivocarnos y pues nos puede malabrar el día ¿no? si imagínense un proyecto bastante grande y en este ejemplo pues hemos hecho algo pequeño ¿sí? el tema de planos con Autodes Revit también lo hemos visto es bastante bastante didáctico para hacerlo ¿no? que es más eso es lo que vamos a ver ahora ¿sí? voy a dirigirme acá al modelo que estaba abriendo esto es de uno de uno de dos de mis alumnos pues le he tomado esto para para poder mostrar ¿no? si esta es una es un es una infraestructura comercial es como como un mall digamos ¿sí? pero pues que tiene varios niveles en este caso se ha modelado era parte de una evaluación ¿no? fíjense lo que lo que se hizo hizo la conexión de tomas corrientes los estabilizadores se ha modelado se ha generado distintos elementos ahí nos está indicando qué tipo de cables a qué tipo de sistema corresponde y estos que les estoy mostrando todos son tableros ¿no? por ejemplo voy a ingresar acá acá tengo distintos tomas corrientes voy a posicionarme sobre este cable este circuito y con el tabulador como hace un momento les he mostrado puedo revisar ¿no? ahí yo estoy viendo las líneas segmentadas lo selecciono que me muestra ahí un cierto recuadro con líneas segmentadas y ahí me da todos estos datos ¿no? todos estos datos que está cargando acá y acá tengo el tablero ¿no? el tablero o sea estoy jalando de un circuito a otro circuito fíjense y se ha empezado a mostrar ¿no? como se ve acá en la imagen creo que están dentro de la en mobiliarios ¿no? supongo que son para las computadoras fíjense ¿sí? ese es un ejemplo a ver acá en la parte inferior voy a salir de esta imagen estos son los planos ¿no? bueno obviamente se pueden realizar un poco mejores ¿no? esto por el tamaño pues lo han colocado aquí ¿sí? acá tenemos otro de otro nivel estos son los planos de circuitos voy a revisar acá tengo voy a ampliarlo un poco más voy a ampliarlo un poco más tengo el plano de circuitos plano de circuitos tengo el plano de entubados vamos a ingresar al plano de entubados en un momento y acá puedo empezar a revisar cómo se ha revisado la parte de entubados ¿no? hace un momento hemos visto la parte de circuitos va procesando ahí está ¿no? fíjense acá está el plano de entubados se pueden ver los conductos incluso tenemos bandejas de cable que están conectando con el cuando están los centros ¿no? ahí está es uno de los cercanos que se puede dar ¿no? la parte inferior de la misma manera ¿no? no hemos visto la parte de iluminación acá tengo el circuito de iluminación y luego vemos en la parte de entubado y de un momento ahí está este es el circuito de iluminación fíjense y obviamente todo está modelado como les había indicado ¿no? con circuitos no son nada de dibujos ahí están las simbologías de todos los elementos ¿no? sí y así puedo ir viendo cada detalle ¿no? acá tenemos uno que dice detalles de instalación vamos a revisarlo pues no sé qué he colocado bueno acá se ve la conexión entre tableros contra bandejas fíjense la bandeja cómo está recibiendo cómo se está conectando con el tablero ¿no? obviamente todo esto es modelado ¿no? también tenemos los diagramas unifilares ¿sí? quizás esto luego se van a preguntar Autodes Revit genera de manera automática diagramas unifilares no los realiza pero sí se ve las maneras de poderlos generar ¿no? no realiza digamos como o sea Autodes Revit no está hecho como para que netamente para eléctricas ¿no? sí los diagramas unifilares se realizan de distintas pero sí se puede realizar en este caso pues acá nuestro amigo sí lo ha ido jalando ¿no? y acá podemos ver algún tipo de detalle acá se ve la barra de aterramiento ¿sí? las leyendas fíjense que se ha modelado bueno se ha dibujado se puede colocar también las leyendas ahí están las cajas de pase acá se encuentran las simologías fíjense qué interesante ¿no? todos estos datos y ojo que estas simologías de igual manera no son dibujos ¿no? recuerdan que hace un momento me he configurado desde la familia esa información se extrae aquí ahora ¿por qué? ¿por qué sucede eso? ¿no? porque imagínense que esa familia o esa simología que yo puedo ir modificando imagínense que esa simología que no tengo la simología ah no sé cómo decirles ha cambiado suponiendo no sé de esta manera digamos que esto tiene un relleno y acá tiene sus salidas y esa descripción puede estar de la misma manera ¿no? pero como sabemos que este elemento es paramétrico entonces si yo actualizo acá se tiene que actualizar acá ¿no? ¿sí? esos retrabajos que siempre pues van a suceder ahí están las simbologías ¿sí? la isometría y coordinación vamos a revisarlo ¿qué es lo que hizo acá en la isometría? bueno acá se puede ver fíjense el nivel de detalle que se puede ver y bueno pues así ya el constructor ya se entiende mucho mejor ¿no? acá tengo una caja de pase tengo una tubería un tubo perdón y acá se está conectando con los paneles ¿no? y acá tengo un tomocorriente que está ahí y ahí está la cometida ¿no? bueno se está derivando bueno este es el detalle que se está presentando ¿no? imagínense el potencial que tiene y acá con la luminaria ¿no? fíjense cómo está derivando obviamente que está en un detalle y acá tenemos OCR se puede observar se puede observar la conexión de la luminaria se puede ver acá los tomocorrientes voy a ingresar a esta vista por ejemplo para que podamos verlo un poco mejor estamos en los planos ¿no? me dice isométrico coordinado voy a revisar por acá de momento no está por acá isométrico coordinado creo que no es esta a ver voy a ingresar acá ese me dice que es el 1 ya bueno esta es otra vengo aquí a otra vista esa es otra vista acá tengo otra vista electricidad acá es donde debe estar visos tomocorrientes detalles isométrico coordinado 2 ahí está fíjense acá tengo bueno ese era ese modelo pues voy a orbitarlo un momento ahí está todo modelado las luminarias las conexiones voy a colocarlo acá en un lienzo voy a cambiar de vista un momento en un modo dark ahí está ahí ya se puede ver mejor también yo puedo hacer un análisis lumínico fíjense voy a dirigir un momento voy a presionar VV voy a buscar la categoría de las luminarias y acá en la parte inferior tengo una opción que me dice origen de luz voy a activarlo y yo puedo encender las luminarias y ya puedo ver cómo se está proyectando sí ahora quizás esto se puede entender pues bueno solamente se ve este tema de detalles yo puedo dirigir puedo seleccionar por ejemplo esta luminaria dirigirme a la familia y dentro de la familia yo puedo observar vamos a ver esto bueno esto ya es un tema ya más más profundo netamente para la parte eléctrica y yo puedo empezar a revisar puedo empezar a a editar a ver las propiedades que este tipo de elemento tiene por ejemplo yo puedo empezar a ver qué tipos de parámetros están empezando a colocar recuerden que hace un momento les dije que es dentro de este dentro de las familias se puede manejar bastante información y me refiero a eso eso es lo que al final para realizar una correcta gestión se necesita por ejemplo yo puedo colocar qué cosas la procedencia el fabricante el modelo el código qué ficha técnica lleva el color los materiales todos los elementos creen que no sirve si no sirve para la etapa de operación y mantenimiento es muy necesario si y también se puede hacerse el ¿cómo se llama esto? pues ya me he olvidado se puede realizar un análisis domínico directamente con diálogos se puede empezar a excel pero yo creo que ya pues vamos a organizar un un webinar más adelante para poder para poder observar todo ello si ahí está voy a volverlo a cargar este elemento le voy a indicar que no y y bueno fíjense pues ya si se ve bastante elegante imagínense ya tenerlo todo esto ya con los circuitos con los metrados con los planos todo dentro de un mismo modelo ¿no? si ese es el alcance que se puede llegar a tener dentro de un proyecto y observen voy a vincularlo acá voy a apagarlo en las luminarias porque pues está todo eso se puede regular ¿no? se puede se puede cargar este entonces en un momento pues acá tengo una opción esa origen de luz ahí está lo voy a apagar y por ejemplo voy a encender que debo tener acá por disciplina la electricidad voy a indicarle la coordinación y voy a activar VV voy a colocar el vínculo que acá tengo el modelo de arquitectura pues esta vendría ¿no? ser el modelo de arquitectura este es el modelo de arquitectura pues yo quiero ver la parte de electricidad yo puedo observarlo de esta manera ¿no? fíjense de restante ¿no? y bueno bueno eso bueno es uno de los alcances que se puede llegar a tener y acá a ver ya para no cargarlos mucho también tiene sus tablas de planificación que ya se ha realizado toma corrientes que esto les ha explicado ¿no? y esto pues es como una tabla de Excel en la cual yo puedo empezar a colocar todos los datos y lo interesante es que me va a jalar los datos que tengo en el proyecto ¿no? eso es lo mejor ¿sí? y bueno ya para casi finalizar también se puede realizar la coordinación de instalaciones eléctricas con Autodesk Revit ¿sí? en este caso pues tengo acá un modelo que es Autodesk Network ¿sí? es un proyecto un proyecto industrial que creo que he leído por ahí si alguien se puede aplicar si se puede aplicar ¿no? esta es una nave industrial en la cual tiene varias especialidades y voy a mostrarles por ejemplo qué especialidades tiene tiene estructuras instalaciones eléctricas sanitarias comunicaciones gas arquitectura instalaciones mecánicas por ejemplo voy a apagar la arquitectura y yo puedo ver acá las estructuras y las instalaciones bueno quizás acá ya se están llevando bastante lo que es las estructuras ¿no? puedo seleccionar nuevamente y voy a apagarlo las estructuras quiero ver netamente el tema de instalaciones y fíjense el tema de instalaciones tanto sanitarias eléctricas mecánicas y demás tiene una gran cantidad yo puedo pasear bueno Autodesk Navisboard es un es un programa de coordinación de visualización si queremos entender y yo puedo ir revisando todos los elementos que yo tengo dentro de este proyecto ¿no? es una nave industrial acá tengo el generador fíjense acá tengo el cuadro de cargas las bandejas tengo luminares entre otras cosas yo quiero ver por ejemplo solamente las instalaciones eléctricas entonces lo que voy a hacer es apagar las demás especialidades y acá tengo todas las instalaciones eléctricas ahí está tengo los tableros los conectores y por ahí arriba están colgadas las luminarias ¿no? tanto interiores exteriores y demás fíjense yo puedo pasearme y puedo empezar a ver y también puedo realizar esa coordinación que les dije ¿no? yo puedo activar por ejemplo las estructuras que lo tengo por acá indico control h pero las estructuras que me muestre con un color diferente por ejemplo le indico que las estructuras me muestre de un color verde le indico aceptar y que tenga una cierta transparencia obviamente bueno este es otro programa ¿no? nada que ver pero lo estoy mostrando para que puedan ver el uso que generalmente les dan muchas muchas instituciones ¿no? ahí está y yo puedo empezar a ver como si tuviese rayos X que es lo que va por dentro y por fuera ¿no? ahora me dirán ¿pero para qué nos ayuda esto? pues simplemente para ver ¿no? por ejemplo acá tengo un tablero este es un tablero imagínense que este tablero en la etapa de diseño de la arquitectura esto era anteriormente un muro y posteriormente han decidido que sea una ventana ¿no? sí o un muro un muro cortito entonces este elemento no va entonces todo eso se tiene que empezar a gestionar en base a la información y acá yo puedo ver ¿no? porque con símbolos con líneas pues quizás lo voy a estar llegando o sea ese es el problema ¿no? cuando esto llega a la etapa de construcción pues ahí ya el constructor quiere colocar ahí en el muro de cristal un tablero porque ahí dice que es un tablero ¿sí? entonces no hay una comunicación en este caso pues estas herramientas o el flujo de trabajo nos ayuda bastante para poder tomar buenas decisiones ¿no? ahí está y pues alguien me consultaba creo si se puede hacer comunicaciones acá está ¿no? voy a activar la parte de comunicaciones ahí está señales débiles entre otros elementos dispositivos y demás ¿no? todo todo lo que se ve ahí modelado se puede hacer con Autodesk Revit ¿no? que está hecho en Autodesk Revit definitivamente ahí está ¿sí? bueno esto para la parte o para la etapa de coordinación ¿no? antes de pues generar lo que son los procesos de documentación ¿sí? bueno con eso pues hemos llegado a la final de este de este seminario espero haya estado todo claro por el tema de tiempos como han podido observar quizás pues no se ha podido demostrar mucho pero espero que haya estado no sé bastante claro y si tienen alguna duda alguna consulta pues quedo atento para para todo ello ¿no? no sé si el equipo de administración se encuentra de Intelsa ¿se me escucha? sí sí se te escucha ¿qué te dijeron? primero que todo quiero agradecerle por la por el seminario ha sido muy interesante y hay algunas consultas que han quedado por ahí no sé si usted lo pudo verificar por ejemplo han consultado si es que a ver ¿de dónde se pueden descargar las familias? ¿se puede descargar o se crean? o usted lo va a compartir en el curso ya bueno sí ya que va tocando ahí la parte del curso sí bueno ¿qué son estas familias? por defecto voy a mostrarles por acá por defecto voy a dirigirme aquí a la vista 3D vienen vienen las familias en sí en Autodes Revit pero vienen de una manera ¿cómo les puedo decir? bastante tétrico simplemente una caja ¿qué es más? quiero mostrarles permítanme eso y pues para que se den una idea de qué es lo que ofrecen y sí también se puede descargar por ejemplo voy a irme a dar un dispositivo acá por ejemplo el participante pues lo ha eliminado que es lo correcto que también se hace o sea si tú no vas a utilizar esas familias pues las eliminas estas familias por ejemplo uno que se pueden descargar hay bastantes plataformas pero no de esta tipología ¿no? se descargan no sé tipo conexiones con conexiones americanas y demás entonces para nuestro medio no hay mucho de esas familias generalmente hay un apartado en el curso que yo enseño que es la creación de estas familias que es creación y edición si se han dado cuenta ha ingresado a esa simbología y se ha ido creando entonces sí sí se realiza y bueno casi en el medio no hay para para poder compartir todo esto pero como les dije se puede descargar pero no de esa tipología ¿no? y bueno en el curso sí vamos a lograr enseñar ¿no? Dice que entonces sí sí la verdad en el curso lo bueno ahora voy a compartir el temario para que vean de qué cuánto cuánto se va a abarcar pero son siete clases un total de dieciocho horas no ingeniero si me equivoco sí son dieciocho horas bueno dieciocho punto cinco bueno el programa está enfocado para que se pueda realizar todos los objetivos exacto sí algunos también sé que también la pregunta es ¿no? porque yo soy de otro país u otro pero como el ingeniero me comentó la verdad lo que ingeniero lo que más interesa creo que acá es modelar ¿no? que es lo importante ya después ustedes lo basan en las normativas ya que tengan o me equivoco exacto bueno en realidad pues como les había comentado yo tengo bastante experiencia a nivel latinoamérica he venido capacitando y siempre a veces nos chocamos en eso ¿no? que yo soy de Perú yo soy de México yo soy de Nicaragua incluso hemos tenido de España y similares entonces lo que yo generalmente hago es acomodarme yo más que todo manejo las normativas que son de Bolivia y de Perú y en base a ello vamos realizando ¿no? pero como también les dije cada proyecto es diferente por ejemplo he visto participando en proyectos que las simbologías van cambiando de un país a otro país de proyecto en proyecto ya sea para la parte privada para la parte del Estado entonces trato de que los participantes puedan acomodarse y puedan afrontar a todo ello ¿no? porque de hecho si yo les brindo esta plantilla que tenía pues les va a limitar ¿no? les va a limitar a que puedan realizar no sé otras actividades si yo les paso esta plantilla pues quizás les va a servir solamente por así decirlo para proyectos A y no para proyectos B, C ni nada de eso entonces el objetivo de este curso que estamos lanzando con intensa es que el participante pueda desenvolverse en todas las disciplinas con todas las normativas que sean necesarias ¿no? eso en cuanto a la respuesta Bien, Dijero mira Dijero voy a compartir acá a ver el brochure ¿o usted lo tiene y yo lo comparto ¿no? Sí, sí a ver voy a dejar de compartir Bien, ¿qué tal? acá tengo ¿se ve? ¿se logra ver? Sí, sí se logra ver Acá tengo el temario son como les comenté al inicio son siete clases y bueno yo entiendo que algunos hay algunas consultas que ha hecho ingeniero acerca de que se puede diseñar instalaciones industriales comerciales yo creo que con esta base que ya el ingeniero en clase va a mostrar uno ya puede ir digamos aplicando lo aprendido todo lo que aprendió ya en diferentes proyectos ¿no? porque creo que yo a medida que vas viendo el curso ya comercial es prácticamente lo mismo nada más que hay hay otro tipo de digamos de equipo ¿no? pero el modelado es igual que en este curso y supongo y dedujo también que el industrial porque acá ingeniero hay una consulta usted también lo contestó es si es que se puede modelar o diseñar instalaciones industriales y creo que ya lo mostró con un ejemplo con un software ¿no? por ahí sí en realidad sí se ha realizado con Revit y yo lo he llevado hacia Autodesk Nightwork para poder visualizar de una manera más fluida porque es la herramienta de coordinación y a la respuesta que bueno a la pregunta que se iba realizando al tema de industriales sí tiene todo ese alcance ahora bueno ya pues digamos si alguien quiere ver el tema de por ejemplo de generadores temas de minería que he escuchado por ahí sí se puede ver un poco pero bueno ahí ya vamos a ver pues con el equipo de Intercept si se puede realizar ¿no? porque por ejemplo ya hay temas que son un poco más complejos pero ya se necesita por ejemplo la base de modelado ¿no? este curso está enfocado desde cero desde la configuración hasta poderlo manejar ¿por qué? ¿por qué lo manejo de esta manera? porque imagínense que pues yo les enseño hasta creo que he leído por ahí hasta manejar Dynamo Dynamo todo ello va a ser muy pesado y quizás no se va a poder aprovechar mucho el curso ¿no? entonces es preferible por ejemplo como siempre dicen antes de correr empieza a caminar ¿no? empieza a gatear empieza a caminar y así poco a poco vas a poder llegar un poco más lejos ¿no? entonces este programa está enfocado a ello bueno en todo lo que les he ido mostrando y ya posteriormente pues no sé ya vamos a ver si es que se da la oportunidad para poder organizar un poco más un curso más más especializado ya de manera más puntual ¿no? por así decirlo en la segunda versión claro yo creo que así va a ser ingeniero porque este módulo como ustedes ven va a abarcar todos estos temas si quieres ver el temario más a detalle saber cuándo iniciamos por ahí están pasando un link un enlace y ustedes hagan clic nada más para que tengan información el tema del costo cuándo iniciamos todo por ahí y ya más adelante si hay acogida y el ingeniero podemos armarnos un temario un poco más avanzado como ustedes dicen y pues se puede hacer sin ningún problema pero por ahora si les digo verifiquen el temario para que después no digan no, no yo quise aprender algo más pero ojo esto es acá desde cero como dice el ingeniero desde cero y nosotros ya prácticamente hemos cubierto las vacantes con descuento y bueno hemos esperado el seminario para nuevamente aperturar este descuento especial solamente para los 10 primeros entonces si quieres o estás interesado en aprender este curso yo sé que la mayoría de personas está digamos acostumbrado a diseñar instalaciones tecnológicas domiciliarias en AutoCAD pero por qué no dar ese salto ya han visto ustedes las bondades que tiene este software y sin duda alguna ya es un punto que están solicitándote para postular los nuevos trabajos si estás interesado solamente 10 últimos hay un enlace que están pasando por Facebook por el Zoom para que accedas al curso con un descuento exclusivo entonces todos los que deseen solamente hasta el día de mañana me comentan va a estar disponible esta promoción y pues aprovechen en llevar este curso ya son 7 clases son 18 aproximadamente por ahí ya han visto la metodología que el ingeniero está manejando la didáctica el ingeniero va a compartirles el material ingeniero una consulta usted va a compartir también algunos proyectos ¿no? por ejemplo ya he mostrado algunos ejercicios claro sí generalmente para el desarrollo del proyecto bueno voy a explicarles un poco nosotros vamos a realizar la configuración desde cero como han visto vamos a realizar una plantilla porque y eso sí les voy a exigir para que ustedes realicen una plantilla porque en base a eso van a trabajar y posiblemente vamos a realizar un proyecto tipo ¿no? un proyecto tipo en el cual van a empezar a modelar las luminarias que se yo todo ello y aparte de ello obviamente les vamos a dar los recursos por ejemplo familias otras familias que van a requerir van a tener todos los recursos necesarios y también algunos proyectos tipos para que ustedes puedan ir viendo cómo se hayan realizando y demás como han visto bueno el proyecto que les he mostrado ahí es de un es de un alumno ¿no? yo generalmente utilizo eso como una carta de presentación porque pues qué mejor que mostrar el alcance que se puede lograr a tener ¿no? Listo ingeniero una última consulta acá me bueno se me ha salteado ¿se pueden modelar cables? ya modelar los cables no se puede porque es un sobre modelado es decir en algún caso que me han pedido como especificaciones como requisito sí se puede llegar a modelar pero imagínense ¿no? en un ducto cuántos cables hay pero alguien se preguntará por ahí este pero dije yo necesito meter a los cables yo les voy a enseñar tres tres maneras que se pueden metrar los cables y los tres son exactos ¿no? que varían en un decimal o dos que son como como lo llaman por ahí este como un artificio para poder utilizar ¿sí? o sea sí se puede llegar a medir pero metrarlos no imagínense ¿no? en un proyecto industrial no cuántos cables van a ir pero lo que se necesita de un proyecto es la cantidad ¿no? cuánto ir no nos dicen ¿no? qué color va a ir o qué tamaño ir no sí se puede realizar la configuración pero sí les voy a enseñar a extraer esa cantidad de cables listo ingeniero muy bien entonces amigos la invitación está abierta esperamos verlos en el curso que estamos empezando el día a ver ingeniero acá la tengo acá la tengo acá la tengo 18 de septiembre empezamos el 18 de septiembre así es el 18 empezamos son 7 clases entonces 18 horas vamos a ver cómo lo manejamos por ahí con el ingeniero William y pues quedan invitados aprovechan la promoción solamente hasta mañana con el descuento exclusivo quiero agradecer al ingeniero William Pantoja por su tiempo ha sido un seminario muy digamos didáctico y pues ya han visto digamos los demás participantes la metodología que se está utilizando esperamos verlos en el curso puede ser que saquemos un curso más adelante también porque he estado leyendo ingeniero que también algunos tienen un curso pero enfocado ya la parte de estructuras o edificaciones también se podría hacer ese ingeniero un curso más adelante ¿no? sí sí ya lo podemos ir viendo el tema de edificaciones el tema de comunicaciones que también es bastante interesante entonces ya eso vamos a ir coordinando también con el equipo de Intelsa para poder ver ¿no? el alcance y bueno en el último momento en el último proyecto que les he mostrado pues es una es uno de los bastantes beneficios que van van buscando tanto las instituciones públicas como privadas como se han dado cuenta ¿no? y eso es lo que pues quizás más estamos ahondando algo adicional que quiero comentar por acá una de las especialidades que es dentro de Revit Manejar una de las de las más complejas para decir decirlos es justamente la parte eléctrica y la más remunerada y la más buscada y solicitada en el mercado son modeladores bien en instaciones eléctricas ¿sí? entonces ustedes pueden ir consultando pues son casi contados no hay muchos pero bueno ahí ya la invitación como ya se les ha hecho presente pues les invitamos a que puedan participar ¿no? acá consulta y si no estás presente te dan grabación del curso claro en sí la clase es en vivo y después queda grabado ¿no? pero lo que sucede es que para que tú constates que has asistido tienes que tener o dar un pequeño examen que eso ya forma parte del curso de igual manera el curso tiene certificado pero sí es importante que así no asistas en vivo tengas que ver las grabaciones porque al final para que tengas tu certificado tienes que digamos justificarlo que ya has aprendido en el curso así que si no hay problema listo ingeniero creo que ya estamos finalizando ya damos consultas por ahí bueno creo que no hay más consultas bien ingeniero habrá el certificado bueno el certificado solamente es para todos los que se inscriben al curso si tú te inscribes al curso tienes el certificado por el seminario de hoy día solamente los que se inscriben al curso tienen el certificado del seminario de hoy bueno amigos sin más preámbulos me despido quiero agradecer nuevamente al ingeniero William ya nos vemos en el día 18 que estamos empezando el curso y pues aprovechen la promoción solamente ahí está el link ahí está el enlace 899-26-043-044 el código de Perú más 51 listo listo muchas gracias y nos vemos el día 18 hasta luego y buenas noches que te quiero estamos en contacto hasta el 18 perfecto nos vemos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches